Oh cariño para mis amigos los cuchihuatos Desde que te conozco no se que cosa me has hecho Seguro me has empujado para que yo cambie tanto Desde que te conozco no se que cosa me has hecho Seguro me has empujado para que yo cambie tanto Antes yo era un borracho y también un mujeriego Mis amigos me decían ay viene el cuchihuato Antes yo era un borracho y también un mujeriego Mis amigos me decían ay viene el cuchihuato Ay 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 sufre sufre cuchihuato maldito Ahora no salgo ni tomo me la paso en mi casa Mirando un partidito o rezando a mi santito Ahora no salgo ni tomo me la paso en mi casa Mirando un partidito o rezando a mi santito Mis amigos se preguntan que será del cuchihuato Seguro está en su casa la bastoya esos platos Mis amigos se preguntan que será del cuchihuato Seguro está en su casa la bastoya esos platos Cholita linda que me habrás hecho para que cambie tanto Así seguramente habré tomado agüita dulce de tu calzón Cholita linda que me habrás hecho para que cambie tanto Así seguramente habré tomado agüita dulce de tu calzón Música 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 Música